Este acorde es la forma más conocida y también más sencilla de Am7, la más cercana a la cejilla. Pero hay más. Por ejemplo, os voy a explicar estas y muchas más. Para empezar vamos a reconocer la nota La en las cuerdas graves. Aquí en la sexta, aquí en la quinta y aquí en la cuarta. Y de ahí partirán los acordes. De la quinta empezamos por la parte más cercana a la cejilla. Este acorde es el más conocido. Podemos añadir cualquier nota que pertenezca a la cuatriada. En este caso estamos hablando de Am7, la, do, mi, sol. Por ejemplo, esta nota también porque es sol. Incluso podríamos tocar el acorde así. Lo más normal es o esto o esto. También es muy conocida y muy básica esta forma de Am7. También esta, tocando la séptima. Empezando desde la cuarta cuerda, esta forma. Se puede tocar con la cejilla con el dedo medio o con los cuatro dedos. Como mejor nos guste. Y de esta forma de Am7 también sale esta. Yo la utilizo bastante. Lo único que tiene una cejilla con el dedo anular, que es más complicada de poner al principio. Pero una vez que se sabe, es muy buena porque te sirve para poner otro tipo de acordes. También que tengan menos bajos. Porque aquí está sonando el bajo en la sexta, en la quinta y aquí nos evitamos el bajo de la quinta. Bien. Probad todos estos acordes, que para algunos serán nuevos, y elegid los que más os gusten. Aquí os dejo la lista con más acordes. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, escríbidmela en un comentario en este mismo vídeo. Si os gustó, dadle al like, suscribiros al canal y compartidlo, por favor. Gracias. Gracias.